Quiero saludar a nuestra próxima invitada, Tamara Tarasiu, que ella es directora del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Nos atiende en Washington. Tamara, un gusto saludarte, gracias por estar aquí. Buenas tardes, y Daniel, siempre un gusto estar contigo. El gusto es nuestro, Tamara. Ahora, preocupación evidente, no solo en organismos de derechos humanos, en gobiernos, en personalidades, en la región, más allá de ella, por el cierre de la oficina del alto comisionado en Venezuela. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando? A mí me parece extremadamente preocupante la escalada de represión que se está dando en Venezuela en este momento. El cierre de la oficina vino con posterior a la detención de Rocío San Miguel, detención de miembros del equipo de María Corina Machado, la detención de una persona por filmar un video en un shopping donde estaba Saab. Entonces creo que esto es parte de dejar en evidencia que en Venezuela continúa habiendo represión. No es la represión masiva de las protestas del 2014 o del 2017, pero eso no significa que no la haya, sino que es dirigida hacia personas que son ejemplificadores los casos para tratar de intimidar a quienes se animan, no solo a ponerse políticamente o a hacer trabajo de derechos humanos, sino simplemente a evidenciar con un video qué es lo que está pasando en el país. Y creo que de alguna manera en el contexto que estamos viviendo esto también es una estrategia política para cambiar las reglas del juego de la negociación. Dan 10 pasos para atrás, para después, si es que pretenden volver a sentarse a negociar un avance en el país, tienen más para dar porque pueden volver a negociar que vuelva la oficina o liberar a Rocío San Miguel en vez de estar hablando de las concesiones hacia una elección que era lo que estaba sobre la mesa en Barbados. Tamara, pero es lo que hacen siempre, es decir, no hay nada nuevo, es la puerta giratoria, liberan 3, 5, luego ingresa un número determinado. En esta oportunidad están jugando, por usar una frase coloquial, con pesos pesados, con personas quizás símbolo, significativas, pero es lo que hacen siempre, patean los acuerdos para volverse a sentar, para ganar tiempo. Esto no es nuevo, y Dania, tienes razón, o sea, no es la primera vez que emplean esta estrategia, lo que creo que sería triste es que todos los demás no aprendamos, que eso es lo que están haciendo para poder volver a reaccionar de la misma manera. Entonces creo que estamos ante una situación en la cual hay que empezar a pensar, fuera de la caja, cuáles son las maneras de abordar la situación en Venezuela. El gobierno está muy cómodo, donde está en este momento aferrado al poder, entonces hay que volver a barajar y dar de nuevo en cuanto a las discusiones sobre cómo abordar Venezuela, desde afuera y desde adentro. Yo creo que la vía electoral es extremadamente importante, y creo que la legitimidad electoral la necesita quien está en el poder eventualmente para acceder a los mercados. Entonces hay que salir de esta negociación política entre Estados Unidos y Venezuela por el petróleo y por las sanciones hacia una lectura un poco más amplia de cómo impulsar una transición democrática, porque lamentablemente si no, nos vamos a ver en un escenario muy complicado hacia adelante en el país. Decías, no estamos viendo la represión masiva que vimos en algún momento, pero hay quien teme que los pasos que se han venido dando, sobre todo por la salida de los funcionarios de la ONU, lo que está por delante es un aumento en esa represión. Hay preocupación hasta por la propia María Corina Machado, por ejemplo. Yo creo que el contexto electoral en Venezuela históricamente se prestó para momentos de mayor intensidad en la represión, por eso es importante mantener los ojos abiertos, es importante más adelante este año renovar el mandato de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos para que exista un control, un monitoreo internacional, pero creo que en este caso lo importante es resaltar que es evidencia en contra del argumento de la normalización. Hay esta percepción de que en Venezuela la cosa no está tan mal, que no es una dictadura tan dictadura, que la cuestión humanitaria no es tan terrible porque no se ven las colas en la calle, que se veía hace unos años cuando faltaban alimentos en las estanterías de los mercados. La realidad es que, como te decía antes, no hay una represión masiva, pero hay represión, no hay colas en las calles, pero hay una emergencia humanitaria con millones de personas que lo necesitan, y la mejor evidencia es la consecuente crisis de refugiados, donde tenemos casi 8 millones de venezolanos que se vieron obligados a salir. Y ahí creo que este punto es realmente importante, porque si no se soluciona la situación política en el país, van a salir más. Entonces, esta visión desde el gobierno de Estados Unidos de que hay que resolver el tema del petróleo y el tema de la migración venezolana, no puede perder de vista que sin una resolución al conflicto político dentro del país, no va a frenar la migración y van a seguir llegando miles de venezolanos a la frontera sur y cruzando el Darién, como lo han venido haciendo en aumento en el último tiempo. Una última pregunta, Tamara. ¿Se equivocó la administración Biden en devolver a Alepsa? Es decir, ¿tanto por tampoco, como han señalado algunos? Yo creo que nadie, el problema es que no sabemos cuáles son las condiciones de la negociación que ocurre entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Aquí estamos viendo dos negociaciones en paralelo, una entre la plataforma unitaria y las autoridades y otra entre el gobierno de Estados Unidos y las autoridades. En Estados Unidos se viene un cambio de cargo en el Consejo Nacional de Seguridad que se va a dar en marzo. Hay que ver cómo evoluciona la política de Estados Unidos hacia Venezuela con estos cambios. La realidad es que un cambio sería muy bienvenido en el sentido de poder unificar una política hacia Venezuela, lo que no se ha visto en el último tiempo porque hay varias cosas que van en paralelo. Y obviamente la ritórica del gobierno de Biden en materia de democracia y derechos humanos es un abismo con relación al gobierno anterior, pero no estamos viendo muchos resultados. Evidentemente, esta escala de la represión es una alarma en cuanto a la transición democrática en el país. Entonces creo que hay que repensar un poco y, como decíamos antes, barajar y dar de nuevo cómo abordar la situación en Venezuela si queremos que efectivamente este año haya unas elecciones. Y un último punto, Idaña, creo que hay que seguir enfocándose en las elecciones, pero no perdamos de vista que una transición democrática es mucho más que el día de las elecciones. Si hay elecciones, el pueblo va a salir a votar porque es un pueblo profundamente democrático. Pero para que eso lleve a una transición democrática, hace falta que existan condiciones para el día después, para quienes hoy se aferran ciegamente al poder, o algunos de ellos por lo menos, estén dispuestos a abrir ese camino hacia qué significa una Venezuela mejor hacia el futuro, que es lo que todos estamos buscando. Claro. Tamara Taracioc, directora del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Tamara, como siempre, gracias por acompañarnos. Un gusto enorme. Gracias por ver el video.